¡Hola amigos! Yo soy Cyril de ReMo. Y eso, amigos míos, es Happy Time. Los sueños. Amigos míos, ¿qué es un sueño? Un sueño es cuando dejamos a los pensamientos la libertad de hacer lo que quieren. Hay que ver, en un sueño uno puede volar, uno puede ir volando en el suelo, yo, en el suelo, en el cielo. Yo me acuerdo de un sueño que hago, no es tanto volar, sino nadar, nadar volando. Es que voy volando arriba, voy, y es espectacular. Bueno, también a los sueños donde estás desnudo y vas corriendo y no hay ningún lugar para esconderse. Es otra cosa. Pero bueno, los pensamientos grandes son esos pensamientos donde tienes la libertad de pensar lo que quieras. Yo creo que en una edad, cuando la gente tiene pensamientos grandes, Entonces, entre los 15 hasta 20, 25 años, todo es posible, todo es posible. Por ejemplo, hoy quiero empezar mi empresa, quiero aprender 5 idiomas, quiero dar la vuelta del mundo, quiero hacer, qué sé yo, quiero ir a vivir al extranjero, quiero, no sé qué, comprar un auto. Y el problema es que la segunda fase que viene es, sí, pero, es después del sí, pero, son los pensamientos pequeños. Esos pensamientos son los que te impiden hacer el sueño grande. Por ejemplo, quiero aprender el chinés, chino. Sí, pero, es mucho dinero, porque tienes que hacer clase. Sí, pero, no tienes tiempo. Estás estudiando, estás trabajando, tienes niños. Sí, pero, el chinés, el chino, es difícil, es muy difícil. Sí, pero, nunca vas a aprender a hablar chinés. Es tan difícil que nunca lo vas a hablar bien. O, nunca vas a ir a Chile, a China, para hablar chinés, chino. Y entonces, el problema es que nosotros mismos encontramos problemas para impedir que la idea grande se realice. Y el problema, también, es que dejamos a otras personas que nos digan cuáles son las ideas que no, no, ¿cómo? ¿Cómo es? Vamos a siempre. ¿Cuáles son las razones por las cuales no vamos a lograr hacer eso? Por ejemplo, yo quiero hacer la vuelta del mundo. Y el papá o el primo o los amigos dicen, sí, pero mira, estás estudiando, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar después? O, sí, quieres dar la vuelta en uno, pero ¿cómo te vas a vender después al emprendedor que va a te contratar cuando te vas de vacaciones un año? Y el otro dice, bueno, sí, pero es mucho dinero, ¿sabes? Dar la vuelta en uno. Y entonces los escuchamos, eso es el problema, es que los escuchamos. Y, bueno, pero por suerte hay la tercera fase. La tercera fase es otro sí, pero, pero positivo. Y es el sí, pero del solucionador del problema, él quien encuentra soluciones. Por ejemplo, yo quiero aprender chinés y de a grande. Y de a pequeña, sí, pero no tienes tiempo. Y de a grande, sí, pero puedo encontrar tiempo. Sí, pero cuesta mucho dinero. Sí, pero puedo trabajar un poquito y no es tanto finalmente. Sí, pero el chinés es muy difícil. Sí, pero yo no soy tanto, tonto. Y es un desafío que quiero hacer. Sí, pero nunca va a ser a China. Sí, pero es lo que quiero hacer. Y lo quiero hacer, y lo hago. Y entonces, esa tercera fase es encontrar soluciones. Y entonces, esas tres fases lo tienes que recordar. Sí, tienes que pensar grande primero. Según no, si hay pensamientos pequeños, bueno, están aquí, pero es mejor no tenerlos. Pero si están aquí, la tercera fase es encontrar soluciones. Amigos, aloha.